...de Las Canarias, entre otras. Más información en Instagram. Consejaría de Igualdad y LGBTI del Ayuntamiento de La Laguna. Siete menos cuarto, la contra de hoy la protagoniza Eloy Cuadra, integrante de acampada reivindicativa Lolo Dorta. Eloy, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Lo primero que te voy a preguntar es por este nombre, acampada reivindicativa Lolo Dorta. ¿Lo has modificado, no? Sí, lo modificamos la semana pasada para conmemorar o homenajear de alguna manera al compañero activista fundador de la acampada reivindicativa por el derecho a una vivienda digna. Y falleció hace muy poco, de golpe, un paro cardíaco. Y bueno, como él era el máximo exponente, qué menos que homenajearlo recordando su nombre y su figura con acampada reivindicativa Lolo Dorta. Todavía tenemos más homenajes pendientes, pero por ahí hemos empezado. Pues voy a empezar preguntándote, Eloy, por vivienda, por la situación de la vivienda en Canarias y, en fin, el acceso a ella, ya sea a través de la compra o el alquiler, la subida de precios. Justo hoy salía una información a nivel nacional que parece que se ha llegado a un acuerdo entre los socios de gobierno del límite de la subida del alquiler, toparlo un poco más. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo mal, lo veo mal, muy insuficiente, porque, bueno, y además puede ser hasta contraproducente, porque el sector privado, si le limitan en la ganancia, pues a lo mejor lo dedica a otra actividad turística, como están haciendo, y no a un alquiler de larga temporada. Yo creo que la vivienda, y especialmente en Canarias, es el problema número uno con diferencia. Bueno, algunos datos, el año pasado, más del 50% de las viviendas que se vendieron en Canarias las compraron extranjeros. Eso te da una idea del interés que hay por venir a Canarias, por invertir en Canarias, por especular en Canarias. El porcentaje de viviendas vacías son 150.000, los fondos buitres tienen mucha de esa vivienda vacía. No se hace nada. Nosotros llevamos años pidiendo que se aprueben leyes que sí están vigentes, por ejemplo, en Baleares, con una problemática similar, con el mismo gobierno, el socialista y de otros partidos. Aquí no. El alquiler vacacional está restando muchísimas viviendas de larga temporada. Aquí todo es para alquiler vacacional. Es un drama, un drama y no parece que haya soluciones y esto va a ir a más, va a ir a más porque no hay soluciones. Nosotros, con una confluencia de colectivos y demás, tenemos un manifiesto en el que ya lo firman 106 colectivos y hay cinco puntos sobre la vivienda, que son un poco estos que te he contado. Otra cuestión es la vivienda pública. No hay control absolutamente ninguno sobre la vivienda pública, aparte de que no se hace. No hay control. Mucha vivienda pública está ocupada o está abandonada o está... Es un desastre por ahí también. El gobierno de Canarias se ha pasado tres años y pico con un plan de vivienda, hablando de que van a construir, van a construir, pero les llega la pandemia, les llega la guerra, ahora encarecen los materiales de construcción, la energía, los transportes. Las licitaciones están quedando desiertas, todavía no han puesto un ladrillo y esa es la realidad. Y la gente, bueno, tenemos una media de siete o ocho desahucios al día en Canarias desde hace ya un par de años, con una moratoria. Es que hay una moratoria de un gobierno. Eso te iba a preguntar, si no había una moratoria que paralizaba todos los desahucios. Esa moratoria solo afecta a viviendas de grandes tenedores, que tienen diez o más viviendas, pero cualquier pequeño propietario que tenga un inquilino que no le paga, pues se tiene que ir a la calle. Lógicamente, porque si es un pequeño propietario, pues a lo mejor le hace falta también la vivienda. Pero con esa moratoria, todavía ocho, siete desahucios al día y rezando para que no la quiten, pero no tiene visos de que vaya a durar eternamente. Y cuando eso ocurra, el drama social va a ser infinito. Eloy, hablabas de la compra de vivienda por parte de extranjeros. Te voy a preguntar también, hablando de extranjeros, por el turismo que no visita, que llega a las islas, por esa gestión del turismo, en la búsqueda de un turismo sostenible, y también por la gestión del suelo y de nuestro medio ambiente. Pues la palabra sostenible que la han nombrado aquí es solo greenwashing, porque sostenibilidad ninguna cuando tenemos en islas como Tenerife una densidad de población del nivel de Bangladesh o de Hong Kong. Si se quiere cuidar el turismo, yo creo que a Bangladesh y a Hong Kong no va la gente a hacer turismo, van a otra cosa. Pues en esas estamos. Vuelvo otra vez a recurrir a leyes que se han aprobado en otras comunidades autónomas similares. Por ejemplo, Baleares es una comunidad turística, también con los mismos problemas de vivienda. Ha aprobado leyes a favor del derecho a la vivienda y también ha aprobado leyes para controlar el turismo. Hay una moratoria turística, que en Canarias no hay. Hay una ecotasa turística, que en Canarias tampoco quieren oír hablar. Por ahí habría que empezar incluso una ley de residencia. Hay territorios en Europa que tienen limitado el establecimiento de personas. ¿Por qué aquí no? Con la densidad de población que tenemos, cuando todo el mundo quiere venir a Canarias, el mejor clima, casi un paraíso fiscal, los sueldos más baratos, la vivienda más factible de especular, los políticos más corrompibles. Entonces, habrá que poner algún límite, porque al final el que se perjudica es el canario, que ve cómo le llegan por un lado y por otro, gente de alto poder adquisitivo que lo va arrinconando, y por el otro lado también. Contra eso habrá que legislar también, pero aquí no están para eso tampoco. Caso mediador, Eloy. Hoy venimos contando las reacciones al cese del coronel jefe de la comandancia en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué te parece si quieres esta última noticia o el caso mediador en sí mismo? ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues a mí me parece como a tanta gente un escándalo mayúsculo. Tiene dos vertientes. La vertiente de la Guardia Civil, pues hay ahí tanto y tanto que saldrá, porque no querrán sacar más. Pero bueno, en España yo creo que no hubo una transición completa a la democracia en su momento, porque veníamos de donde veníamos y todavía hoy hay instituciones militares o de otras índoles que no son para nada democráticas, que tienen mucho poder, y una de ellas es la Guardia Civil, un cuerpo militar, con muy buena, históricamente ha tenido muy buena consideración entre la población, en parte de la población, y ahí no se mete nadie, ahí no hay democracia, no hay transparencia, y esto ha salido, pues ha salido porque ya este hombre soltó el móvil ahí a la juez y salió todo, pero ahora estamos viendo todas las ramificaciones que había y todo lo que había ahí. Podría contar muchísimo más, pero nos daría para media hora o una hora de programa, porque yo soy también Guardia Civil retirado y sé mucho de lo que pasa. Ah, no lo sabías. Sí, sí, desde hace ya bastantes años, pero bueno, eso es otro tema. Como digo, daría para muchísimo. Me has preguntado por el caso Mediador, la vertiente militar o de la Guardia Civil ya te ha dado un poco un apunte, un escándalo bastante grave, porque es el que está encargado de vigilar que la ley se cumpla, o sea, es el controlador al que nadie lo controla, en este caso los altos mandos de la Guardia Civil, y lamentándolo mucho, porque yo también estuve ahí trabajando, pues lamentando mucho el daño que se le va a hacer a la institución, pero bueno, es lo que hay y nunca se ha querido meter mano ahí, pues a ver si de estas, pues, se transparenta un poco lo que pasa ahí. Y la otra parte, pues, tanto más escándalo, que un señor condenado ya en firme, corrupto, se reúne con todo el mundo, se reúne con el presidente del Cabildo, de Tenerife, sin cita, por poner una comparativa, nosotros en la acampada reivindicativa estuvimos más de 400 días acampados en las calles con familias sin vivienda, le pedimos numerosas veces al presidente del Cabildo que se reuniera con nosotros, nunca quiso, ahí te da una idea de a quién sirven nuestros políticos, y luego que este hombre tenga también un despacho como tenía en la Consejería de Agricultura, pero ¿esto cómo es? Y ahora nadie se enteró, pero yo puedo tener... Todo presuntamente, ya sabes que la presunción de inocencia, y tenemos que decir presuntamente porque todo está bajo, está judicializado y hay que ver qué es lo que dictan finalmente las sentencias de los jueces, y en este caso de la jueza, pero bueno, es lo que se está publicando en los periódicos, todos los leemos. Pero bueno, se dice que sí, que tenía un despacho ahí, pero esto no dimite nadie, yo puedo tener un despacho en una consejería y me van a dejar tan tranquilo, pues seguro que no, pues esto es... ¿De momento quién ha dimitido? Nadie ha dimitido. Es lamentable, lamentable, y da una idea de... Bueno, aparte es un golpe duro, uno más, a la credibilidad de la clase política y un poco paradoja que el PSOE de Sánchez que entró en el gobierno apelando a la limpieza contra la corrupción del Partido Popular, pues ahora tiene esto que le está saltando por todos lados. Eloy, te queremos preguntar también esta tarde por otra noticia que hemos venido contando en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife con el campamento de las raíces, esa presunta explotación sexual a los migrantes que viven acogidos en las raíces de hombres y mujeres que se acercan a los alrededores del centro y se los llevan, les dan dinero, ropa, alcohol o droga a cambio de prostituirlos. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te cae esta información? Pues a mí me duele muchísimo porque, bueno, los que me conozcan un poco saben que los primeros diez años de activismo los pasé pues bastante volcados con los derechos humanos de las personas migrantes. A la gente que nos escuche tienen que saber que ahí hay una muestra clara de racismo porque el inmigrante que viene en patera no ha cometido ningún delito, no le ha pegado a nadie, no ha robado nada, solo ha cometido una infracción administrativa como una multa de tráfico se los encierra allí porque son africanos, porque un sudamericano blanco viene aquí de manera irregular o viene en avión pero no tiene papel, no tiene visado, no tiene nada, viene como turista y se queda a los tres meses, incurre la misma condición de irregularidad que el inmigrante africano pero no hay ningún sudamericano a que lo encierren en un centro de internamiento, eso es una muestra del racismo institucional que sufrimos aquí, que se aplica aquí y bueno, y que encima tengan que pasar esto y esto va a ser noticia un par de días, ahora lo ha denunciado el diputado del Común pero seguramente en una semana ya nadie se acordará y esto es lamentable, que los que peor están en la frontera donde hay más muertes de todo el mundo, o sea, la frontera Canarias-África es la frontera del primer y tercer mundo donde más gente muere, nos tiene que avergonzar como sociedad, pero de manera grande, pero aquí nadie se inmuta, pero bueno, por lo menos me has preguntado por este tema, que te agradezco. Sí, te escuchamos, claro que sí, Eloy, a todo eso nos pone los pelos de punta. Estamos ya terminando la sección y escuchamos de fondo la canción de John Lennon que has escogido para cerrar la contra de hoy, cuéntanos por qué. Pues porque el compañero Lolo Dorta, que era un héroe de la clase obrera, merecía pues algún homenaje y qué menos que cuando me dijeron que tenía que buscar una canción, bueno, tengo mucha, yo creo, mucho en el poder revolucionario del rock and roll, pero bueno, elegí esta por el mensaje que tiene y para dedicársela al compañero allá donde esté. Pues nos quedamos escuchándola, Working Class Hero, espero haberlo pronunciado bien, Eloy Cuadra, integrante de acampada reivindicativa Lolo Dorta, muchas gracias por venir a nuestros estudios y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.